Tema distinto, le quiero informar que gracias a la colaboración y la obra social de los socios del Club de Leones, en esta frontera se realizaron con éxito un total de 19 operaciones de cataratas en la ciudad de Tucson, todas de manera gratuita para personas de escasos recursos económicos que viven en Nogales. Una gran obra social, digna de reconocimiento que realizan el Club de Leones en esta frontera.